Ven y compra este Jeep Renegade. 2019, a continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás, controles de audio en volante dirección, control de tracción, control de estabilidad, entrada sin llave, sistema antibloqueo de frenos, Bluetooth, bolsa de aire para conductor, dirección asistida, columna de dirección ajustable, frenos de disco en las cuatro ruedas, control de velocidad de crucero, tapetes de piso, arranque sin llave, desempañador trasero, radio AM FM estéreo, seguros eléctricos de puerta, reproductor MP3. Disponible ahora en nuestra concesionaria, con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.